Deseo de verdad que todas las fuerzas políticas del mundo, particularmente América Latina y el Caribe, nos unamos porque unidos somos invencibles. Como los legados de nuestros grandes héroes, que es Fidel Castro, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, y todos aquellos, como Chafik Handan en El Salvador, que han dado toda su vida por la transformación, por los cambios, por la revolución. Esperamos nosotros que estamos luchando día a día por la transformación, por hacer la felicidad a nuestro pueblo y a nuestra humanidad. Decirles que ahora con estas resoluciones que vamos a tomar del 24 encuentro, vamos a salir con más fuerza, con más voluntad, con más compromiso en todas las áreas del que sea revolucionario.